Vamos agarrando pareja, se llama la segunda parte de los niños de la calle, sí señor, porque la historia continúa, esta noche, el Club Mix. La segunda parte de los niños de la calle, éxito de mi carnal, el Club Mix. Vamos a bailar, después de este tema sonido cachandores, nos vemos el próximo sábado, barrio de Pozna, aniversario de las bandas con más, Vaya con el sonido bajada, venos hoy, ¿qué les pasará? Poder, ese bongo gratis. Ya han crecido ya, lo que vivirán. ¡Escúche! ¡Escúche como dice! ¡Presa la atención! Pobres de los niños, ¿qué les pasará? ¡Cuándo ellos hayan crecido ya, lo que vivirán! ¡Son los 10 kilos! ¡Vida es un bombón! ¡Un éxito de mi carnal! ¡Si el camino está sembrado de perdición! ¡Pobres de los niños! ¡Vámonos! ¡Qué dolor me da! ¡Cótix! ¡Para mi pequeña Carlita! ¡Hoy con mucho amor de parte de sus mamás! ¡Oscar! ¡Y su Anelita! ¡Tiempo siempre yanquis y sonido! ¡Y va a ser difícil que consigan qué comer! ¡Pobres de los niños! ¡Ándale! ¡Pues la flor y una rosa! ¡Saludos para la banda más, para la chava más famosa! ¡Para Lory! ¡De parte de Juanito! ¡Y todos los plebos! ¡El ocho! ¡Ya presente con quien! ¡Las, las, las, las! ¡Patos Pumbo! ¡Es de Cometir, Rambo, Podio y Borrego! ¡Chalarrino! ¡Reina, Barney, Pinky y Poncho! ¡Herrera! ¡Número 16! ¡Siempre con quien! ¡Las, las, las, las! ¡Como el Pumbo y el País! ¡Queridos por todo el País! ¡Famosos Morrosquís! ¡Las Cadita la Bella! ¡Vosco Barranca! ¡Jol López Rojera! ¡Como el barrio nos juntamos la familia y hermanos niños de cristal! ¡Yobas! ¡Solo! ¡Ojo Chester! ¡Us! ¡Cena 40! ¡Ozwa! ¡Ese pelón Agus Poncho! ¡Con un chac y más brazo! ¡Siempre con quien! ¡Las, las, las! ¡Para mi compadre de sonido renegado! ¡Hoy presente, sí señor! ¡Saludos para la compañía 3! ¡Para mi compadre de la sombra! ¡Lo que sufrirá! ¡Chembo! ¡Con el tema de la cumbia chala! ¡No van a tener! ¡Por favor complácenos con el tema! ¡Y ser! ¡Si esta civilización se los va a tragar! ¡En la segunda de los niños en la calle! ¡Un éxito de mi carnazo! ¡El que no se haces aquí! ¡Con VIX! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Con VIX y Ardiña! ¡Para! ¡Con VIX y Ardiña! ¡Gracias Dios por Dilan! ¡Gracias Dios por mí! ¡Por mi Dilan! ¡Y por siempre los Cholos Jueves! ¡Raza Loca! ¡El Patito y su Angie! ¡Con un chacazo! ¡Ah! ¡Zapanchitos de las calas! ¡Nillos de la calle! ¡Nillos de la cristal! ¡Aguz Chobas! ¡Marri! ¡Ojo, Chester, Pan de Grillo! ¡Aguz! ¡Ese chocorro, Chucho, Chucho! ¡Aloto! ¡No les digas que la rica es un bombo! ¡Voy contigo, sonido! ¡Lom, blom, blom! ¡Qué padre, desgraciado! ¡Pobre de los niños! ¡Una rosa, un capullo! ¡Organización triple de un orgullo! ¡Que he sufrido yo! ¡Juaguis, flores, peluques! ¡Chico, fantasma! ¡Organización de L.R. ¡Van a tener! ¡Malditos nueve, Ricky, Pando! ¡Muich, dedos! ¡Cucu! ¡Cista civilizaz! ¡Besa, Mayela! ¡Berna, Chucky, Beleado! ¡Pantela! ¡Siembra los sonidos! ¡Pobre de los niños! ¡Lom, blom, blom, blom! ¡Chicos! ¡Del Callejón! ¡Centillo, Manos, Compa! ¡Malditos nueve! ¡Interval! ¡Malditos nueve, Poli y Amorrejo! ¡Pareazo está triste, un niño que hace llorar! ¡Y yo por ti, Michelle, mi amor! ¡Te lo he de demostrar! ¡Que parte del toro! ¡Tres, dos, San Luis! ¡Vámonos! ¡Echale pa' atrás! ¡Otro cachito para que se lo apresa! ¡Es que la vida es un bombón! ¡El Clonix! ¡Si el camino está sembrado de porción! ¡Puro niña de grisal! ¡Para el Llovas! ¡Y su amor, la China! ¡Y que el Master Boy! ¡Y ese es el Rambo! ¡Uno, dos y treinta de los cien minutos de la dieciséis! ¡Reportándose otra vez! ¡Farkas Island, Dark y Arles Marco 312! ¡Incansables solideros! ¡Veque y Cuyusa! ¡Patos con barras! ¡Princesitas solidarias! ¡Alejandrita! ¡Para Chivamazo! ¡Cuatro fantásticos! ¡Cayela Lugli! ¡Vámonos! ¡Venga ese sabor! ¡Diños en la calle! ¡Segunda parte! ¡Uno, dos y treinta de raros! ¡Vamos a todos los primos de la victoria! ¡Apoyados de una y otra vez! ¡Polido Yaguis! ¡Para el verde estoño, trino federal! ¡Junior! ¡Papachín! ¡Y ese chino! ¡Votruya que ya está eso! ¡Esta noche niño sin amor! ¡Yair! ¡Nacho el abuelo Pichi! ¡Chivo Roque! ¡Esta noche presente sí señor!